La sabiduría hace la diferencia Abordamos un proverbio que nos ayuda a entender la importancia y trascendencia de la influencia que ejercemos sobre otras vidas Para bien o para mal, influimos en las personas Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Es el versículo 10 del capítulo 28 del libro de los proverbios y dice así El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien Paráfrasis Aquel que consigue que los buenos se porten mal, recibirá él mismo su castigo En cambio, los que escogen el camino del bien tendrán bendición Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone Le llamaremos a esta enseñanza la sabiduría de escoger el bien La verdad es que es un proverbio muy básico que nos habla del tema general de todo el libro de los proverbios Leamos el texto, en otras versiones para entender mejor su enseñanza, dice así la nueva versión internacional El que lleva a los justos por el mal camino caerá en su propia trampa La traducción del lenguaje actual dice Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa Los que hacen el bien recibirán como premio el bien La nueva traducción viviente dice El que lleva a la gente buena por el mal camino caerá en su propia trampa Pero los honrados heredarán cosas buenas La versión que se llama La Palabra dice Quien extravía a los rectos por el mal camino acabará cayendo en su propia fosa Y la reina Valera contemporánea dice El que desvía a los justos hacia el mal camino acabará por caer en su misma trampa Pero los hombres honrados heredarán el bien Hacer el mal es grave Pero hay algo peor que hacer el mal Es hacer que los buenos hagan el mal Digamos que es un mal multiplicado El Señor Jesucristo lo dijo de varias maneras He aquí una de ellas Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar Marcos 9.42 Y la verdad es que esto es serio lo que dice aquí Una piedra de molino es una piedra gigantesca Que eso saben aquella época la movían dándole vuelta sobre otra piedra Igual de la misma forma Un animal de carga ¿Se acuerdan cuando Sansón fue vencido? Le sacaron los ojos, lo dejaron ciego y lo pusieron a trabajar Era un trabajo de buey, un trabajo de burro Trabajo de animal, de carga Dándole vuelta, o sea piedra de molino Era, era, pesaba muchísimo Es que la metáfora dice que lo ahoguen Que lo, más le valdría Les haría más barato que le pase eso A lo que le va a pasar La verdad es que es una expresión Es una expresión, no está hablando Dios de castigo Ni niveles de castigo Ni cuántas toneladas de castigo Está expresando este proverbio Una situación que nos hace ver lo grave que es Hacer tropezar a los buenos O corromper a otras personas Es de las peores maldades que la humanidad puede realizar El proverbio hace un juego de ideas Dice el que con su influencia hace que otro Tuerce el camino Caerá él mismo en la trampa de la desgracia O sea, el que hace que otro caiga Él está tramando algo Está haciendo un hoyo para que alguien caiga Pues se caerá él mismo ahí Pero luego dice, en cambio El íntegro, honrado, justo, recto Las diferentes versiones le llaman así Será librado de la trampa Es decir, no caerá en las trampas Que otros ponen para él Como en todo el libro Se trata de una comparación Que tiene como objetivo Exhortarnos a tomar la correcta decisión De andar en el camino del bien Ahora bien En vista de que este proverbio es breve Es sencilla su interpretación Y la enseñanza es muy obvia Déjeme aclarar aquí algo Alguien podrá decir Lo que dice este proverbio no es verdad No se cumple En ocasiones los malos salen ilesos Y los buenos reciben un castigo Que no se merecen Y otros responderán Es cierto, así me pasó a mí Por ejemplo Y posiblemente Podemos, no sé Poner ejemplos Personas malvadas Que están en opulencia Y que aparentemente No les pasa nada Personas que delinquen Sabemos eso Y salen de la cárcel Porque en el mundo Hay corrupción Y alguien pensará Y hay gente en la cárcel Que es buena Gente y ahí está presa Y no hizo nada malo Y posiblemente Alguien pueda pensar De esa manera Y decir No, lo que dice el proverbio No se cumple Pero el proverbio No nos habla solo De una experiencia Transitoria Terrena Sino de una experiencia Sino de una experiencia Eterna Al final de todo El que hace el mal Deliberadamente Y trata de corromper A otros Encontrará corrupción Tenlo por seguro Esa que él mismo Procuraba para otros Será su pena Y quien escoge Y quien escoge El camino del bien Para vivir Experimentará Salvación eterna No está hablando El proverbio Solamente De un premio Aquí en la tierra O de una victoria Ante el juez Aquí en la tierra Está hablando De una victoria eterna La salvación misma Un día Déjenme decirlo De esta manera Muy clara Un día El cielo Y el infierno Serán la comprobación Contundente De que todo lo que Los proverbios Nos han enseñado Es verdad Un día El cielo O el infierno Para unos Y para otros Será la comprobación De que lo que dice Este proverbio Y lo que dice Toda la Biblia Es verdad Así que no nos basemos Solo en lo que Alguna experiencia Nos ha hecho creer Basémonos en la palabra De Dios Que nos habla De una visión global Porque nosotros Vemos solo lo que sucede En un instante Pero Dios ve El cuadro completo Y creámoslo El camino del mal Trae destrucción Y el camino del bien Trae vida eterna Seamos sabios Escogiendo El bien Siempre Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrármelo el día de mañana Hasta pronto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Música